Diputado de Morena amenaza a jueza que ordenó a Seinbaum eliminar reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. El diputado local de Morena en Veracruz, José Ricardo Ruiz Carmona, lanzó una amenaza contra la jueza Nancy Juárez Salas, quien ordenó a la presidenta Claudia Seinbaum pardo el eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Desde aquí le decimos a la jueza Nancy Juárez que no se le ocurra meterse con nuestra presidenta Claudia Seinbaum porque el pueblo veracruzano no se lo va a permitir. El mensaje fue publicado en sus redes sociales hace unos días y también mencionó que el pueblo veracruzano, bajo la tutela de la gobernadora Rocío Nale, se encuentra en pie de lucha para defender a Seinbaum y la reforma judicial. Asimismo, señaló que la jueza federal, titular del juzgado 19º de distrito en el estado de Veracruz, y otros trabajadores del poder judicial están intentando un golpe de estado en contra del gobierno morenista de Seinbaum. La cuarta transformación en Veracruz, bajo la tutela y dirección de nuestra gobernadora electa Rocío Nale, está en pie de lucha para defender a nuestra presidenta y a la reforma al poder judicial. Lo que están haciendo es prácticamente un intento de golpe de estado en contra del gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y el pueblo mexicano ni el veracruzano lo permitiremos.